Pedro Garrido está en Cochoal, en el sector de las Dunas, donde ya existe y se firmó esta mañana un decreto para el desalojo del cuarto edificio, el edificio Santorini en ese lugar. Y nos va a contar Pedro cómo se ha ido desarrollando todo este proceso, porque se esperaba que el mediodía ya empezaran a sacar sus cosas quienes viven en ese lugar y las personas incluso también que lo tienen como segunda vivienda. ¿No, Pedro? Buenas tardes. Buenas tardes, Karina. Una analogía bastante particular, pasar de la chicha a Pedro Garrido es algo que es primera vez que me ocurre, pero quiero que pasemos a revisar imágenes en directo de nuestro camarógrafo Juan Marín, para que ustedes puedan apreciar hasta ahora cómo se desarrollan algunos trabajos justamente acá en el sector de calle Costa Montemar, para que ustedes puedan apreciar que continúan las faenas, se están desarrollando distintas medidas mitigatorias, entre ellas, por ejemplo, este ducto que ustedes pueden apreciar en las imágenes de color amarillo, es el que transporta aguas servidas del colector. Funciona cada 30 minutos para descongestionar un poco lo que son los ductos justamente interiores, que están bajo suelo y que son afluentes de cada una de estas edificaciones. Estamos junto a Janet Bruna, abogada de algunos vecinos justamente de los edificios, que nos va a comentar respecto de eventuales acciones legales que puedan desarrollarse durante las próximas jornadas, teniendo en cuenta que a juicio de los propios vecinos hay un responsable directo de este segundo socavo en el que provocó la evacuación preventiva de 57 familias, y ya durante la jornada de hoy también la evacuación de dos edificios, según ha sido precisado, incluso durante la tarde lo que es la inspección del trabajo, llegó hasta el lugar para entregar los decretos a los trabajadores, principalmente a conserjes y distintas personas que funcionan dentro de estas edificaciones para que se retiren del lugar. En líneas generales solamente están los vecinos. Janet, buenas tardes, cuéntanos un poco cuáles van a ser las acciones que van a tomar los vecinos, ¿qué se viene para las próximas jornadas? Bueno, primero que todo vamos a pedir que la autoridad provincial o la delegada señale cuáles van a ser las medidas de seguridad que se van a tomar respecto del resguardo de las propiedades, toda vez que ya se han estado avisando de robos que efectivamente no se han producido hasta ahora, pero particularmente Santorini Norte, que es la comunidad de copropietarios que representamos con Alicia Arellano, está en una situación más compleja en términos de resguardo de su seguridad, toda vez que colinda con una escalera pública y además con una avenida por debajo, la avenida Borgoño, que es de mucho más fácil acceso. Bueno, Karina te está escuchando, Janet, si le querés hacer algún tipo de pregunta. Sí, le quería preguntar por eso mismo, Janet, muchas gracias por conversar con nosotros. Si nos pudiera precisar de qué situaciones se trata esto de que pudieran haberse producido robos, o son intentos de robo, ha habido alguna situación en que los dueños, los arrendatarios hayan visto en algún riesgo sus cosas en esos departamentos. Sí, efectivamente, Karina, lo que sucede con este edificio en particular es que se trata de una edificación aterrazada, por lo tanto es completamente abierta y se encuentra en riesgo porque pasan escalera pública y dos calles por arriba y por abajo, de modo que tiene flancos mucho más abiertos que lo que pasa con los otros edificios que han sido evacuados. Por lo tanto, la autoridad que está obligando a evacuar, pese a que no existe un informe técnico aún que se haya comunicado a los vecinos de respaldo, que permita saber cuál es el riesgo real a sus vidas y han tenido que evacuar de manera voluntaria, porque tampoco ha existido una notificación oficial de parte de algún documento de la autoridad, están pidiendo también ese resguardo considerando que tampoco existe una fecha en la cual se haya predispuesto el retorno de estas familias. Por lo tanto, claramente están preocupados. ¿Vieron algún intento? Han existido intentos de robo y efectivamente ahora, cuando llegaba al despacho, me comuniqué al administrador que se había comunicado a través de redes sociales que estaban entrando a robar el edificio, llegaron dueños de nuevo por el lado en que no está Carabineros y evidentemente eso tiene un estrés adicional a todas las familias hasta el momento. Tenemos que recordar que no todos los departamentos están habitados porque han sido desalojados, de modo que el administrador es el que tiene que estar concurriendo cada vez que haya una alerta de este tipo. ¿Pero esto quedó como un intento de robo o se alcanzó a concretar o vieron personas dando vuelta por el lugar? La información que se recibió fue a través de redes sociales que en las horas de la tarde, postmediodía, había ingresado personas a viviendas. Hasta el momento no existen registros, revisaron los registros de cámaras del día de hoy, pero evidentemente, como te digo, sí han existido robos en el sector que se están determinando en sus fechas y en particular porque se encuentran viviendas sin habitantes, por lo tanto tampoco es posible determinar cuál es la real situación. Además que tenemos que comprender que tampoco están los conserjes, producto de que ya no hay nadie, de modo que tampoco se puede acceder a todo el registro de cámaras. Ahora, ¿de qué manera ustedes están haciendo esta solicitud de mayor seguridad a las autoridades regionales? Me imagino que a la delegación presidencial se le está haciendo, ¿no?, esta solicitud de mayor seguridad o se la está haciendo al municipio. No, no, la delegación es la que tiene las facultades para este efecto y es la misma que ha sacado la resolución señalando el perímetro de seguridad. Por lo tanto, es a ellos a quienes vamos a solicitar la información detallada, tanto el informe técnico en el que supuestamente se basa esta medida, considerando que es un edificio que está en menos riesgo que los anteriores, al menos desde la perspectiva no técnica. Y, por otro lado, las medidas de seguridad, de resguardo de las propiedades que se van a tomar, porque sería una vulneración mucho mayor el hecho de verse expuesto a robos producto del ingreso a las viviendas que están desalojadas. Yaneth, y usted representa a la comunidad completa, ¿no? Entiendo que en el fondo aquí lo que hace usted es representar a la comunidad del edificio Santorini. Así es, a los copropietarios, a las personas mayores que vendieron sus casas antiguas por portonazos que habían sufrido y distintas otras circunstancias, consiguieron créditos bibliotecarios, se vinieron a vivir acá. Hace un mes, por ejemplo, que está un matrimonio de personas mayores viviendo y ahora tienen que dejar su casa o su vivienda, considerando que tienen que llegar de llegados de nuevo donde sus hijos y eso es absolutamente vulneratorio. Y, principalmente, Karina, lo que buscamos es que las autoridades tomen medidas que no sean de carácter amateur, como lo que sucedió con estas denominadas obras de mitigación que estaban haciendo. Tenemos fotografías de que, en realidad, no era más que lo que haría un maestro que uno contrata para solucionar un problema de una vivienda propia, ¿no? Entonces, vamos a exigir que se tomen las medidas concretas, determinar por qué se hacen obras de mitigación en la misma calle en que ya existía un informe que era la que estaba debilitada producto del socavón, en vez de cortar los colectores más arriba de manera de no presionar y que salga por otros ramales. Entonces, todas esas decisiones que ha tomado el MOP, vamos a pedirlas por transparencia y así determinar cuáles van a ser las acciones legales más adecuadas. Quien, más allá de la indemnización de perjuicio, busca que las autoridades no tomen decisiones que coloquen nuevamente mayor riesgo a las edificaciones. Claro. Ahora, ¿y cuál es la impresión con que está la comunidad del edificio Santorini? Sí. ¿Están de acuerdo con que se les desaloje de ese edificio o consideran que es una medida demasiado exagerada atendiendo que ustedes están pidiendo informes técnicos, no? Lo primero que ellos hicieron fue contratar un propio informe técnico de mecánica de suelo para ver la estabilidad del edificio. Sí, claro. Mi libertad. Y están desalojando, yo creo que lo mínimo es que la autoridad entregara esa documentación, además de colocar una presión en quienes deben resguardar las obras públicas, que en este caso es el MOP, como lo ha reconocido la ministra. Ya. Y este estudio de la mecánica de suelo del lugar, ¿lo habían pedido antes de que se produjera el segundo socavón o lo pidieron ahora recién, ayer? Ayer se pidió el estudio, están trabajando en él y estarían entregándolo hoy día o mañana para tener certeza de cuál es la estabilidad del edificio. Sin embargo, tenemos acceso a la información adicional que salió en un diario de circulación nacional de un informe que se había hecho respecto del Karrinsky, en que se señalaba que el riesgo era precisamente la calle, más que el socavón que ya se había producido. Y por eso extraña que haya sido en esa misma calle en la que se coloca en estas obras preliminares, que es como, según me decían los técnicos, como colocar arena en un tubo ensayo al cual tú le colocas agua arriba. O sea, era absolutamente previsible que, como ustedes lo habían anunciado en los distintos medios de comunicación, con las lluvias que se anunciaban, esto iba a colapsar. Por lo tanto, hacemos un llamado desde ya a que las autoridades tomen medias técnicas en base a informes fundados y no a lo que haría cualquier maestro que uno pudiese contratar. Ahora, me imagino que la comunidad no está de acuerdo con las declaraciones que hizo la ministra de Obras Públicas, porque ayer se le preguntaba, y de hecho Pedro estuvo ahí en la conferencia improvisada que se hizo, no es cierto, el punto de prensa afuera de los edificios. Se le preguntó una y otra vez cuál era la autocrítica que hacía el Ministerio de Obras Públicas y ella siempre encontró que el ministerio lo había hecho estupendo. Entonces, me imagino que la posición de la comunidad es bastante crítica respecto del ministerio, ¿no? Sí, esa fue una bofetada en realidad para la comunidad. Estaban en la reunión del comité hoy día, estaban bastante molestos. Pero uno también jurídicamente entiende que después del primer reconocimiento de responsabilidad efectuada por la ministra, en donde uno dice a confesión de parte, relevo de prueba, ¿no? Entonces, evidentemente debe haber sido llamada al orden en términos de las declaraciones que se hacen, porque todas tienen impacto en los juicios y evidentemente es lo que uno pretende usar. Además, acá, cuando la ministra habla de que esto es producto del cambio climático, si eso fuera así, entonces tendrían que tomar mayores medidas de resguardo. Si es que estima el MOP que el cambio climático va a hacer colapsar sus colectores, debería estar actuando en toda la ciudad, en toda la ciudad. Porque acá, recordemos que el 2014 en Reñaca, en una zona no donar, también colapsó un colector por falta de mantenciones. Entonces, acá, las fallas de los colectores, la sobrecarga de los mismos productos de factibilidad, que al parecer la DOH estaría entregando sin un resguardo técnico previo, estaría siendo y provocando un riesgo en la ciudad. Por lo tanto, a nosotros, como ciudadanos de Viña del Mar, Valparaíso, nos interesa que el MOP cumpla con sus deberes respecto a la red primaria de colectores de aguas lluvias, los mantenga y evidentemente tener acceso a cuáles son las redes que están hoy día colapsando a este sector en que nos encontramos hoy. Claro, además, dentro de todo lo que mencionó la ministra, habían declaraciones bien cuestionables, como que, por ejemplo, estos colectores de aguas lluvias, era lógico que colapsaran con este nivel de lluvia después de 10 años. Entonces, si esa va a ser la vida útil de un colector de aguas lluvias, quiere decir que evidentemente tiene que haber una mantención respecto de ese tipo de obras y uno aspira a que cuando compra una propiedad el colector de aguas lluvias dure más de 10 años, o sea, partiendo de la base de ese tipo de afirmaciones. Janet, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros. Vamos a seguir muy atentos a la posición de la comunidad frente a estas medidas. Y, Pedro, muchas gracias también por este despacho desde el lugar, por supuesto, con todas las consecuencias que esto sigue generando. Esperamos que no haya más robos. Muchas gracias a los dos. Que estén muy bien.